La derecha adolece de debilidad, de falta de arrojo, de creer en sus propias convicciones. Y además a mí me preocupa enormemente en estos momentos que parece como si el crecimiento que está teniendo el Partido Popular se debe a lo que se llama el centrismo y la moderación, que es un tema muy peligroso. Esto del centrismo y la moderación porque es precisamente volver a lo que pasó con Rajoy en relación con Cataluña. Es decir, esa moderación lo que lleva es a un entreguismo, a una falta de arrojo para enfrentarse. Y si hay que desgastarse en política, hay que desgastarse. Pero hay que enfrentarse a un envite de la naturaleza del que ha puesto encima de la mesa el nacionalismo catalán.